Como todos ustedes saben, Catalina y Emiliano, mis hijos, nacieron por gestación subrogada con un óvulo donado de una mujer anónima en el vientre de una segunda mujer hace dos años y medio. Y en estos dos años y medio, esto que ocurrió en Estados Unidos no ha podido ser ordenado en el Perú debido a que la ley que le permite a cualquier mujer inscribir a sus hijos sin presencia del padre no le permite lo mismo a un padre. Y Catalina y Emiliano, en estos dos años y medio, han visto vulnerados sus derechos al nombre, a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad y no discriminación, a las garantías judiciales y a su protección judicial. Hemos peleado dos años y medio. Hemos tratado de hacer todo lo que estaba en nuestras manos, junto con mi extraordinario abogado Oscar Cubas, a quien le mando un saludo y un agradecimiento en este momento, para que RENIEC nos permita registrar a Emiliano y a Catalina, inscribirlos. Tratamos de hacerlo, nos hicieron observaciones, solucionamos las observaciones, unos meses después nos dijeron que no. Hicimos una apelación, finalmente la apelación fue negada. Al agotarse la vía administrativa, el día de hoy es muy importante, porque hoy día estoy firmando, delante de ustedes, la acción de amparo en el Poder Judicial, porque es momento de judicializar el proceso, es momento de ir al Poder Judicial y decirle los derechos constitucionales de Emiliano y Catalina, que están por encima de cualquier Código Civil, de cualquier ley del Código Civil, su derecho a la nacionalidad, la identidad, su nombre, están siendo vulnerados por esta acción. Así es que hoy, 23, 24 de diciembre, estoy firmando la acción de amparo, que será entregada la próxima semana por vía digital al Poder Judicial. Se nos viene un periodo complicado con este tema y esperemos que, yo sé que todo va a salir bien. Empieza el juicio y este, si bien puede sonar terrible, es casi un regalo de Navidad para mí y para mis hijos, porque significa que vamos a tomar acción y vamos a darle sus derechos, que le corresponden, porque así lo dice la Constitución peruana. La Constitución peruana lo dice y esperemos que pronto podamos celebrar que a Catalina y a Emiliano son ciudadanos peruanos. Vamos.